El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, en Escocia, referéndum histórico. Millones de residentes de Escocia acudieron hoy a las urnas para decidir si esta gran región se independice del Reino Unido en un reñido referéndum. Los sondeos apuntan al no, con un resultado posiblemente ajustado. El último sondeo de esta misma tarde, publicado por el vespertino Evening Standard, amplía el margen de victoria de los unionistas a 6 puntos, esto es, quedaría 53% frente a 47% de los separatistas. De lo contrario, si Escocia opta por la independencia, el Reino Unido no solo cambiaría radicalmente el rostro del Reino Unido, sino también de Europa, y también cambiaría su bandera. La famosa Union Jack, diseñada hace más de 200 años, combina los colores de los santos patrones de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia. En caso de que hubiera una independencia escocesa, la cruz blanca diagonal sobre el fondo azul podría por ello desaparecer, y con ello pondrían fin a más de 300 años del Reino Unido, tal y como lo dice su nombre, de la Gran Bretaña. Y ello tendría posiblemente impactos a partir del año 2016, como ya se ha comentado. Nosotros estaremos muy pendientes, y estés usted muy pendiente de la información, a través de www.bluereport.com.mx. Bien, vámonos hasta otras latitudes. Obama atacará con aprobación del Congreso. El presidente de Estados Unidos recibió la aprobación del Congreso para dotar de infraestructura y capacitación a los rebeldes sirios. En la ofensiva terrestre contra el Estado Islámico, fueron 273 votos a favor y 156 en contra. Esta enmienda no autorizó créditos adicionales para financiar la operación. Sin embargo, la idea que tiene Obama no es incursionar de manera terrestre, y por lo tanto los costos disminuyen. Las tropas de élite iraquíes ya han luchado de la mano con aviones cazos estadounidenses, los cuales han matado al menos cuatro yihadistas en ataques contra tres objetivos del multicitado ya Estado Islámico, que hoy se ha convertido en enemigo público número uno de los Estados Unidos. Y mientras yo les estoy contando esto, los yihadistas han capturado, han tomado a otro periodista como rehén. El grupo extremista de Estado Islámico ha difundido un video en el que el ciudadano británico secuestrado en Siria, John Cantill, critica a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por no negociar las liberaciones de sus ciudadanos, que nos han abandonado, declaró visiblemente presionado. Con aspecto sereno, vestido de un traje naranja, Cantill afirma que algunos gobiernos europeos sí han negociado con el Estado Islámico la liberación de sus ciudadanos retenidos. Esto pasa, mientras en Estados Unidos ya se autoriza ataques de manera masiva. Hablando terroristas. Terroristas atentan en contra de Australia. Déjenme le platico. 800 elementos de la Policía Federal Australiana detuvieron a 15 personas en Sydney y en Brisbane en una redada contra un grupo que ya empezaba a planificar atentados en contra de civiles, según se informó de manera oficial. Además, el primer ministro australiano, me refiero claro a Tony Abbott, señaló que tenían información de que un líder del grupo radical Estado Islámico realizó un llamado a sus partidarios australianos sobre un ataque inminente en el que secuestrarían y decapitarían a varias personas escogidas. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Estado Islámico cumple con creces los objetivos de todo terrorista. Es causar terror por medio de acciones pequeñas, causar terrores inmensos, globales. Y la gran mayoría de ellos simplemente son amenazas que no existen. Pero así son las cosas en materia de terrorismo. Mientras tanto, de regreso a nuestro país, le informo a usted, Polo ya es huracán. La Comisión Nacional del Agua afirmó que Polo se ha convertido ya en un huracán categoría A1. Su trayectoria se ha proyectado desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Se prevé que la evacuación de algunas personas en Guerrero, mientras que en Michoacán se instalaron ya 153 refugios temporales en caso de emergencia. Autoridades han advertido ya sobre la posibilidad de que Sinaloa y Sonora, que ya fueron castigados por el huracán Odil, sean nuevamente afectados con Polo. Lo que no se sabe, claro, es el alcance que pueda llegar a tener este meteoro, que hoy corre paralelo a las costas mexicanas. Ya mantendremos informado, claro, en bluerreport.com.mx. ¡Cambia tu mundo! El report, el mundo desde México.